Vamos a grabar, amigos, esta noche vamos a dejar este tema para mi tío Silvano Que bueno, pues, alza mi pueblito Lindo Cuernavaca, Morelos, a mi tío Silvano Que allá, de puro cariño, le decían Don Chiflaculo Así que, se llama, la cumbia de Silvano Vámonos a bailar esta noche Para Alejandra y Lisset Esa noche, vamos a bailar Y sonido, Mr. Travieso Loquito Junior Venga el número Vamos a bailar Dicen, no está lloviendo, mucho menos Tronando Y más horas que ya estamos llegando Para Omar Vos Esta noche Para el chamaco David Enesis Partín Chepe Winner Inquieto Galáctico Morrito Rigo Rigo Antony Chivo Sputti Puebla Para Kiko Chica Presa Para mi canalito Tayy Hernández Hasta el cielo Y todos los que faltaron Todas las 7, 3, 2 Esta noche Esta noche Échale esa boca Vamos a bailar Dice, ya llegó Ya está aquí Ese quiz El famosísimo Y la chaparrita La celosa Hasta Tlapa Guerrero Bruto y Barrio Y en mí Buenavista Chinel de Puebla Hoy con magia Vengan los ámbores Para Dicen magia Siempre primero Lo dice la estrellita Gracias Ajá Dicen magia Banda un saludo Que se escuche Hasta soñarla La Trinidad de Pango Hoy para mi señora Lorena Ibarra La chiquita Melisa Romero Para Steven Loquito Publicidad de Sodi Los adultos Al texto Todos los que faltaron Lo dice el sonido Mister travieso Ajá Dicen bruja La policía Se estremece Aquí también Crece y crece Ese ángel El jefe de jefes El títeres Maracarro Jenny Fritas Caraco Estrellita Líder Pepe Junior Califas Cristo Águen Chemo Oso Nene Pepe Locuras Chiquis Y en P Y todos los que faltaron Bacar Ampar Y los soldados En la 42 Dicen No miren al frente Mucho menos atrás Miren el futuro Donde sea Voy a ser Loquito Junior Vice travieso La chicana Mariano Sonic Manacita Brenda Apachurro Adictos al texto Beatriz Y Lupe Se llama la cumbia De Don Silvano Dicen la capital Nacimos en las calles Nos conocimos Lobitas y lobitos De sabor Nos hicimos El famoso El famoso Mauriquieta Mexicajito Peluchín Venga los tambores Para Chabelo Sonrisa Chucky Botas Julio Gallo Para el cáncer y el pájaro Loco Loco Violino Sauchi Cruzito Vanidosa La cena Emily Paracapichica Sonidera La güera del sabor Sonido Miserlobo Sonido Matthew DJ Fantasmaso Richard Sonido Electroshock Dicen la tierra Tiembla La pista Se mueve Ese risueño Nadie lo mueve Toda la familia Vázquez Hoy para el Lagrimitas Hasta Carolina del Norte Mi carnal Toda la familia Vélez El famosísimo risueño Siempre contigo Magia Hasta el final Sorpresión Para mi cuñada Esa estrellita Para Junior Es Alejandra Chicadita En especial Para mi estrellita Bella El famosísimo risueño Hoy con Magia 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 Otra vez Y se ve el cielo Bajo un angelito Con el gracia Un 21 de abril se llevó a mi carnalito Para saludar al Chuy Hacia el cielo Y osito me lo cuida Lo dice el Cali Y todo su estante Tengo sonido Atlántico Bajoso perrón Magia 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 Ahora la gente que nos acompaña Desde el Satedaila Y la Juana Para que baile la Juana Y siempre de salir de mi casa Mi madre me dijo Déjame darte La bendición Porque hoy vas a representar Peligrosos de la cumbia Piño Leyva Boygy Elvis Mago Snoopy Payaso Rusty Lalo Tony Boy Flaquito Boy Y todos los que faltaron hoy contigo Magia Magia Saberrón